Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Conflicto gremial. Comerciantes bloquean la ciudad de La Paz. La alcaldía afirma que hay mafias dentro del sector. Debate por el Tifnis. Surgen distintos criterios tras la aprobación de la ley que le quita la intangibilidad al territorio indígena. Incendio en Tarija. Las llamas ganan terreno en la cuesta de Xama en la zona de Erquis. Acabaron con más de 9.000 hectáreas. El fuego se expande. Exfiscal a la cárcel. Un juez le dio detención preventiva en la carceleta de Patacamaya por violencia intrafamiliar. Caen dos estafadores. Operaban en palos blancos. Tienen múltiples víctimas y generaron un daño económico de un millón de bolivianos. Amenaza de bomba. Buscan un artefacto explosivo en un edificio donde funcionan juzgados. Sustancias controladas. Sorprenden a una mujer que comercializaba más de 150 botellitas de tíner. Hombre agredido. Un sujeto fue apuñalado por su pareja. Estaban en estado de ebriedad. Bebidas adulteradas. La fiscalía convoca a más implicados tras hallar un depósito en Bolonia que tenía productos ilegales. Incendio en la plaza Eguino. Una tienda de ropa se convirtió en cenizas. Bomberos atendió la emergencia. Fuertes vientos. Tal como se tenía previsto, se registran fuertes vientos en el alto. Conflicto en Potosí. Maestros urbanos inician una huelga de hambre. Piden respeto a las designaciones de directores. Tragedia en México. Reclusos mueren en una gresca al interior de un penal. Dos grupos pelean por el control. Suspenso en el Tigre. En las próximas horas se definirá si César Farías permanece a cargo del equipo atigrado.